Hola amigos de Neorama, yo soy su amiga Claudia Olivia y los vengo a invitar a una obra padrísima que se llama Niños Polvo. Vamos a estar este 21 y 22 de mayo a la 1.30 de la tarde en el Teatro de la República, Antonio Caso número 48. Puedes adquirir tus boletos por Ticketmaster o directamente en taquilla los días viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 o 7 de la tarde. No se la pierdan, es un mensaje súper poderoso, es una obra de niños para adultos. Es importante concientizar, es un mensaje poderoso, es una obra mágica, es una obra que todos necesitamos ver en estos momentos tan complicados que estamos viviendo como sociedad. ¡Los esperamos!